El perro es considerado el mejor amigo del hombre, sin embargo, hay ocasiones en que los canes muerden la mano que les da de comer. Eso fue lo que ocurrió el 7 de agosto en la ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Un ex-modelo se encontraba en un restaurante cuando fue atacada por un perro que se encontraba en el lugar. La policía dio a conocer el video de las cámaras de seguridad del restaurante Rockabilly Sparang Grill, con la intención de localizar al dueño del perro. En dicha filmación podemos ver al ex-modelo acariciar la cabeza de un husky color blanco y negro. El perro no dio señales de alerta al recibir las caricias de desconocidos. A pesar de ello, atacó al ex-modelo con una rápida mordida cuando ésta intentó acariciarlo por segunda vez. La mordida lesionó severamente la cara de la mujer, quien quedó paralizada tras el fugaz ataque. Los dueños del husky se levantaron e inmediatamente, tomaron a su perro y huyeron del lugar. La ex-modelo sufrió varios rasguños en la cara y en un ojo. De acuerdo con los reportes policíacos, deberá someterse a una cirugía plástica en el rostro. Los doctores esperan que recupere la vista en unos días. El dueño del bar declaró para el canal de Denver que la preocupación de la chica radicaban en saber si el perro estaba vacunado y no en su aspecto físico. En dicha entrevista, el dueño del bar comentó que se sentía bien por la chica, pues la policía canina detendría al perro agresor. La víctima se presentó en la estación de policía con un abogado el pasado viernes para conocer el estado de salud del perro. Por el momento no se sabe si el ex-modelo presentará cargos. Con información de Info7.anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments